Hola biddingueros, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí con... Y con... Isel No olviden de suscribirse al canal Pidin en Casa ¿Qué les traemos hoy? Les vamos a traer un juego de puntería Necesitaríamos dos botellas Una ya la tenemos hecha Para tardar poco tiempo Y también necesitaríamos lo que es un cordel O un elástico Lo que tengan en casa, lo que sea más fácil Así que este ya lo tenemos para lenzo Y ahora haremos el de Isel Y tenemos que tener también Algo para invocar Nosotros hemos cogido calcetines Muy bien, ¿no? Vale, vamos a hacerlo Le vamos a hacer con la botella Siempre lo hacemos con la tapa, ¿vale? Para poder clavar Porque sin la tapa el aire se saldría Y no podemos clavar Y luego ahora abriendo un poquito de ruido Y vamos a cortar aquí Bien Y como que hemos hecho dos He cogido un marcador de estos para poner el número Muy bien, hija Muy bien Esto lo dejamos aquí Esto ya hemos terminado Y un trapito para secarlo Porque siempre tiene un poquito de agua ¿Vale? Ahora Muy bien, Enzo Y ahora vamos a hacer Unos agujeros con mucho cuidado Para pasar el cordel Sí A ver Isel Y a este le ponemos Enzo Sí ¿Sí? Y a este le ponemos Después quiero hacer dibujitos Vale, después le hacemos dibujitos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora, acuérdate, Enzo Este lo pones así Y te lo vas a coger con una mano, ¿eh? Sí Que no se caiga Se puede poner en muchas partes del cuerpo En muchas partes del cuerpo, sí Después le enseñaremos un poquito, ¿no? Sí A ver A la Isel Se lo vamos a Tenerlo de arriba Así yo te hago acá un nudito Con una mano lo vamos a tener A sostener para que no se caiga ¿Sí? Si no se cae Si no se cae Ahí, muy bien Ahora vamos a acomodar las sillas ¿Sí? Muy bien Vamos a acomodar así Tenemos más espacio Cada uno coge sus calcetines Isel Siempre con una mano, Enzo Que si no se te cae Muy bien Tienes otro juego ¿Tienes otro juego? Oh, muy bien, hijo Todo acomodado Sí me gusta Bien Lo vamos a hacer la Isel y yo primero No, la Isel sola primero, ¿vale? Isel, ¿tu primero? Ya está Aquí estamos Ah, venga Esto se puede hacer por tiempo ¿Sí? Se puede hacer por tiempo O por cantidad Si tenemos cinco pares de calcetines El primero que emboque los cinco gana A verla Isel Tire A ver A tela me puedo reflejar Te puedes reflejar, muy bien Venga, tire Ay, pero más despacio Venga Tira Ay Bueno, y si no Si no pueden así ¿Cómo hacemos? Préstame un calcetín a mí ¿Sí? Y yo se lo tiro a Isel Se lo lanzo Y ella lo tiene que invocar ¿Listo, hija? Ahí va, ¿eh? Ay Casi, casi ¿Intentamos una ahogada más? Venga ¿Y el Enzo ahí qué? El Enzo está saltando, ¿no? Venga, hay una ahogada más Uno, dos ¡Uy! Casi, casi Muy bien ¿Dónde más lo podemos poner, hija? En la panza ¿No? Pero no hace falta atarlo Así no tardamos Lo ponemos ahí Y lo mismo Ellos pueden tirar hacia arriba Y tratar de invocarlo ¡Oh! Y el Enzo lo va a intentar Lo podemos hacer Que se desviste por aquí Muy bien Muy bien A ver, el Enzo El Enzo va a intentar También podemos intentar Que el compañero tire ¡Muy bien, eso! Dos puntos ¡Excelente! Y si no, ¿qué más podemos? A ver Colocamos Los dos bidones aquí Enzo, Vina Que tú también ¡Bien! Colocamos el bidón aquí Del Enzo Y de la Isela Y cada uno con sus calcetines Baja, Enzo Y tendremos Vamos a ponerle una marca Porque como siempre Son hermanos Y los hermanos Se pueden pelear Así que atrás del almohadón ¡Hala! Atrás del almohadón Bueno, arriba del almohadón Primero, Enzo Tira uno ¡Muy bien! Ahora ¡Me está enganchado! Perfecto Ahora tira la Isel A ver Isel A ver Isel Uno y uno Entonces pueden ser ¡Hombre, claro! Que si no, un punto para el Enzo ¡Muy bien! Ponlo de peo ¡Excelente! Esto puede ser Que tengan cinco o seis calcetines Todos los que tengan Y vayan tirando Todos juntos O por separado ¿Vale? Nosotros usamos calcetines Porque no teníamos pelotas El que tiene pelotitas El que tiene pelotitas ¡Ah, yo sí! ¡Excelente! Tú tenías Los queremos muchos Y los dejamos Acuérdense ¡Hasta el próximo video! Hasta el próximo video Y que la pasen muy bien ¡Adiós! ¡Saludos, Isel! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!